El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz Ganel, está en Santiago de Cuba. En esta provincia rindió tributo a los padres fundadores de la Revolución Cubana en el cementerio Santa Ifigenia. Intercambió además con Orlando Vergés, director de la Casa del Caribe, sobre la importancia de salvaguardar la cultura de los grupos portadores para la Revolución. Visitó también la central termoeléctrica Antonio Maceo, donde dialogó con los trabajadores y conoció sobre el estado de funcionamiento y la disponibilidad de esta central.